Elena sigue aprovechando la ausencia de Mónica para envenenar a Emiliana. ¡Qué chiste tiene vivir así! ¡Mejor me hubiera muerto! Pero no será por mucho más tiempo. Hay dos almas intentando vivir dentro de tu carne, pero ninguna de las dos está adentro. Porque para que Adriana viva, Mónica tendrá que terminar su misión. Tenemos que arriesgarnos, tenemos que intentarlo. En Otra Pied, en sus últimos capítulos. Esta noche, a las 9 p.m. 8 Centro por Telemundo. ¡Gracias!